Baila conmigo este sol Tú que no sabes bailar Echando pasos muy cortitos Y los dos tan pegaditos Baila conmigo este sol Baila conmigo este sol Tú que no sabes bailar Echando pasos muy cortitos Y los dos tan pegaditos Baila conmigo este sol Baila conmigo este sol Ay, cómo bailas tú Calientito Oye, cómo besas tú Calientito Bailas tan apretadito Calientito Mamacita de mi vida, cómo gozas tú Calientito ¡Vamos! Así te quiero mamá Calientito Calientito Pero con un swing sabroso Calientito ¡Sabroso!